Ahora vamos a cambiar a otro país y a otro músico, vamos a hablar de Frank Schubert. Frank Schubert nació en Viena, Austria, y desde joven fue un niño prodigio en lectura y tenía muy buena voz. Bueno, como característica es importante anotar que desde el punto de vista de su capacidad financiera no era buena, era de origen aldeano. Y su personalidad es fundamentalmente un hombre tímido, aparte de lo genial que fue. Bueno, el caso es que luego de que se iniciaron, inició componiendo valses y nadie se los creía que era de él, hasta que no se convirtió en un compositor famoso. El caso es que a Schubert, a diferencia de Chopin, como dijimos antes que eligió el piano, el instrumento favorito de Schubert era la voz y él tenía muy buena voz. Y por lo tanto escribió 608 líderes, que en plural es el plural de Lied, que a su vez en alemán significa un canto acompañado de instrumentos. Franchubert, en algún momento los amigos que querían ayudarlo, pues le piden que, logran que el conde esternazi húngaro, que era un mecena de la música, pues lo acogiera. Y por vías indirectas lograron que Schubert fuera allá. La única condición que puso a Schubert es que le dieran clases a sus dos hijas. Y entre ellas destaca, para los efectos de esta conversación, la hija llamada Carolina de Schubert. Esta era una chica frívola, muy bella, que es de las mujeres que le gustaba enamorar a los hombres y luego se escapaba. Creo que el caso es que Schubert le pasó lo mismo, no solamente a los cortesanos que estaban en ese palacio, sino que a mucha gente le pasó. Pero a Schubert, que es el caso concreto, le pasó. Se enamoró de un amor imposible. Ya sea porque ella no se enamoraba de él, o ya sea porque su condición de plebeyo musical en aquel entonces no daba para eso. Bueno, en algún momento, dando clases, la chica le dice a Schubert, tienes que componer una pieza para mí. Y compuso esta pieza, que se llama la seronata, que es una melodía escrita en una tonalidad de fa mayor, que está relacionada con la esperanza y la consolación. Es una melodía de una pureza pura, fuera de norma y con un balance muy particular en las voces y efectos que contribuye a crear una melodía encantadora. Esta es la melodía que escribió enamorado Schubert y junto con eso también escribió la sinfonía inconclusa. Y concursa porque no acabó de estar con su amada. Esta es la obra. En aquel entonces, en Hungría, también los improntos, los improntos que escribió Schubert, tuvieron una influencia de la música húngara. Por ejemplo, este improntos. Y que luego tiene un trío maravilloso. Y que luego tiene un trío maravilloso. Bueno, ahora, antes de tocar quizás el lead más conocido de Frank Lee, pues finalizo diciendo dos cosas. A Schubert, para llevarlo al palacio, le tuvieron que arrendar ropa para que pareciera un hombre elegante. O que podía estar en un palacio como ese. Y luego, él andiró mucho a Beethoven y solicitó que al morir, fuera enterrado junto a Beethoven en Viena. Y efectivamente, hoy por hoy, están los dos enterrados en el principal cementerio de Viena. Bien, toquemos entonces el Ave María de Schubert. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, distinguida audiencia, espero que les haya agradado esta conversación. Los espero en una próxima. Y por cierto, no cometan una sugerencia. El error que algunas personas cometen es que yo toqué aquí miles de notas. Si hubiera pasado, me hubiera equivocado en una, pues bien, me equivoqué en una. Y eso es como alguien que está discurseando sobre un tema muy importante y como la persona tiene al efecto de la gravedad sobre sí, se cae. Entonces, las personas hablan de la caída y no del discurso, en la mayoría por lo menos. Bueno, querido audiencia, espero vernos de nuevo con otros autores. Y los saludos y los saludos y les doy las gracias por permitirme ingresar en vuestros hogares o sitios donde me vean y me oigan. Gracias.